Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, día y horario especial. Y por supuesto tiene que ver con lo que acabamos de compartir en este muy buen informe de la jornada de hoy, Lu. Lo que sigue pasando todavía en las calles de todo el país, en las plazas de todo el país. Yo tengo la certeza, Lu, que la lucha del pueblo argentino respecto de lo que significó el terrorismo de Estado convirtió a estas movilizaciones o a estas jornadas en jornadas de celebración, de celebración de esa lucha. Y hoy tuvimos una muestra más de la incansable marcha del pueblo argentino respecto del Nunca Más. Ahora, es un Nunca Más que se redefine en el presente todo el tiempo. Es decir, cada 24 de marzo hay una redefinición de ese Nunca Más. ¿Por qué? Bueno, porque hay un montón de amenazas respecto de la democracia que tienen que ser bien advertidas y vinculadas además con el modelo que se intentó instalar en aquel momento bajo el terrorismo de Estado. Las conversamos todos los días, Lu. Tiene que ver con cómo la desigualdad efectivamente golpea a la democracia o cómo los poderes que la condicionan y que la bloquean cuando la democracia no se porta como ellos quieren, ahí están, ¿no? Para cercenarla y para ponerla en riesgo. Sí, ponete el auricular, Caruso, porque te veo sin el auricular. Lo hice a propósito, como para que no me frenes. Me imagino, me imagino. Con respecto a lo que vos decís, ahí está, apareció Caruso. Con respecto a lo que vos decís, no me parece menor que hoy en Twitter sea tendencia no fueron 30.000. Yo sé que Twitter es un micromundo, yo sé que no están todos los argentinos y argentinas ahí representados, pero esto no se podía hacer, no se podía decir en otro momento. O no se sentían envalentonados como para. Exacto, como para generar, insisto, que hoy sea tendencia en Twitter el hashtag no fueron 30.000. Cuando en días como este, por ahí, quien tenía ese pensamiento negacionista, tenía que haberse callado la boca, porque no estaba ni siquiera bien visto que lo diga públicamente. Esa situación me parece que es lo que tenemos que poner en la lupa, ¿no? En este 24 de marzo de 2023. Por lo que nos viene, no este año, por lo que nos vienen las generaciones futuras. Por eso hoy, en la segunda mesa del programa, vamos a hablar con educadores y educadoras y con nietas y un informe de nietos también. Digo, las generaciones que vienen, que nacieron en democracia, que posiblemente algunos no tengan ningún tipo de vínculo o familiar que les hable de esto. Bueno, ¿cómo se llega a esos espacios? Claro, porque el gran desafío sigue siendo interpretar cuál fue el sentido del terrorismo de Estado, no solamente en la Argentina, sino como plan sistemático, digamos, en toda la región. ¿Cuál era el objetivo? ¿Quiénes estaban realmente por detrás? ¿Qué tipo de reglas de convivencia querían establecer? Y sobre todo, ¿de qué manera se distribuye lo que un país genera en términos de riqueza? Y un elemento más, muy del presente, que es el siguiente. Un hecho político impresionante, que además está atravesado en un año electoral por la demanda de que alguien sintetice políticamente qué significa esto respecto a las peleas de estos tiempos, ¿no? Se habla de la proscripción de Cristina, se habla del sentido, del riesgo que significaría que vuelvan espacios políticos a gobernar, que reivindican directa o indirectamente, o el modelo o el propio terrorismo de Estado, o que están reclamando, bueno, que se conozcan las dos verdades o la verdad completa respecto a lo que pasó en los 70. En ese sentido, me parece que también hay preguntas para hacerse sobre la marcha de hoy. Sí, y no me parece de menor mencionar lo que pasó en la oposición en el día de hoy. Porque Juntos por el Cambio tiene dos grandes candidatos. Horacio Rodríguez de Arreta y Patricia Bullrich. Horacio Rodríguez de Arreta hizo un hilo de tres tuits en los que no hay un pero. Y lo busqué. Dije, a ver dónde está. No lo hay. Patricia Bullrich tuiteó sobre una marcha que tuvo con Grindetti en la NUS hablando de poner orden. Me parece que no es algo que pasa como agua, incluso dentro de la alianza opositora, incluso dentro del votante de la alianza opositora, es solamente un comentario con respecto a la política en este año 2023, año de elecciones. Pero vamos con la primera nota de la noche. Sí, dale. Y es un notón. O por lo menos nos interesa muchísimo hacerlo. Antes quiero decir que está Lubertoia, nuestra compañera especializada en estos temas. Está Patricio Contreras en la primera mesa. Está Aníbal Ibarra. Está Emilce Moller. Ya nos metemos en esa primera mesa de este programa especial de desiguales. Pero el juez federal, Alejo Ramos Padilla, está conectado vía Zoom. Y los saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto poder hablar con ustedes hoy, 24 de marzo, este día tan especial para poder reflexionar acerca de lo ocurrido y los desafíos de la democracia. Bueno, y en ese sentido, por lo menos en su mirada y en su análisis y en sus preocupaciones, ¿cómo se cruza con el presente estos 47 años del golpe? Bueno, a ver, tenemos una visión a veces de la democracia demasiado modesta. Creemos que la democracia se garantiza votando cada cuatro años y nos colocan a los electores y a los ciudadanos en un lugar casi de consumidores. Pero tenemos que pensar en una democracia mucho más participativa, de liberación, aquella que implica y que tiene la fuerza y la potencia suficiente como para que los excluidos puedan estar dentro de nuestro sistema social, donde atiendan las demandas sociales, la de los trabajadores. Y eso fue lo que ocurrió en la trágica historia argentina del siglo XX. Ahora tenemos 40 años de democracia y decían muy bien que hay muchos jóvenes con 40 años o 39 años que nunca vivieron un momento tan triste como se vivió ese 24 de marzo de 1976, en el cual muchos de los medios de comunicación, el día 25 de marzo del 76, publicaron en sus portadas como que nada había ocurrido, como que la cuestión estaba en orden y hubo 30.000 desaparecidos. Algunos medios de comunicación incluso durante ese tiempo se hicieron socios de la dictadura militar, fueron socios en papel prensa, se apropiaron de empresas claves a través de mecanismos que todos conocemos porque se han investigado, pero que no pudieron ser sancionados y atrapados por el sistema del Poder Judicial porque tenemos un sistema que de algún modo u otro no solamente pudo atender ciertos asuntos, pero lo que es la responsabilidad de los medios de comunicación o de los funcionarios y los empresarios no llegó a profundizar esas áreas y en esos partícipes del terrorismo de Estado. Ahora doctor, ¿qué tal? Luli Trujillo lo saluda. Cuando se habla de familia judicial es en el sentido literal de la palabra. Hay hijos, hay nietos, hay hijas, hay esposas, hay sobrinas, es una gran familia. En ese poder del Estado, ¿siga habiendo hoy nombres y apellidos relacionados directamente a quienes ejercían el poder judicial en los años 70? Cuando se habla de familia judicial se habla de una corporación judicial, aquella que por ejemplo en 1930 se avaló el golpe de Estado, aquella que en el 55 frente a un bombardeo en Plaza de Mayo miró para otro lado, aquella que prefirió avanzar en sus carreras durante el 76 y denigaban los habeas corpus, aquella que convalidó las leyes de evidencia de vida y el punto final, aquella que también miró para otro costado, recién escuchaba que estaba Aníbal Ibarra cuando se dictaron los indultos. Bueno, en fin, esa es una familia judicial y una corporación que está muy lejos de los problemas de la gente. Puede ser que los apellidos se repitan y hubo, en algún momento se juzgó a algunos funcionarios del Poder Judicial, uno de ellos se lo juzgó por su responsabilidad en los crímenes de 1976 porque estaba muy vinculado a CAMS, por ejemplo Jaime Lamón Smart, que fue el presidente de una Cámara Federal que se instaló en la dictadura anterior, porque cuando no se investigan estos hechos después se repiten, Jaime Lamón Smart fue presidente de una Cámara Federal que tenía competencia en todo el país y perseguía a opositores políticos. Tenemos antecedentes acerca de cuál fue la complicidad del Poder Judicial con las dictaduras y con el avasallamiento de las democracias. Por eso es importante que el Poder Judicial se democratice, buscar sistemas donde las decisiones que se tomen dentro del Poder Judicial puedan ser escrutadas por la sociedad y por los otros organismos de control. Es necesario democratizar al Estado para que estos hechos no ocurran, tanto lo que ocurrió durante la dictadura como durante todo el siglo pasado donde el Poder Judicial avaló los golpes de Estado y los atropellos a las libertades individuales. Lu, doctor Ramos Padilla, ¿qué tal? Buenas noches. Le quería preguntar cómo describiría el estadio en el cual se encuentra el proceso de verdad y justicia en este momento y se cree que este Poder Judicial está en condiciones de llevar adelante este reto, ¿no? Bueno, el Poder Judicial desde la Argentina en un momento tuvo una cercanía con los reclamos sociales. La verdad que en los años 80 la gente, los organismos de derechos humanos y el pueblo le reclamó a la justicia que lleva adelante investigaciones y se pudo llevar adelante el juicio de las juntas, que es un ejemplo para el mundo, pero cuando el reclamo mermó un poco, inmediatamente aparecieron las leyes de impunidad y el Poder Judicial fue cómplice de esas leyes de impunidad. Fueron muy pocos quienes se animaron desde el Poder Judicial a declarar la inconstitucionalidad de esas leyes, la ley de vencería, el punto final o el indulto, y acompañaron con eso un proceso de negacionismo, o por lo menos no acompañaban las demandas de los organismos de derechos humanos y de la sociedad que pedía todos los 24 de marzo profundizar en las investigaciones. Y ocurrió en 1998 que se pudo abrir una pequeña rendija con los juicios por la verdad y luego en el 2003 y finalmente en el 2005 y 2006 comenzaron nuevamente los juicios y fuimos nuevamente un ejemplo para el mundo, porque lo que ocurre en la Argentina o lo que ocurrió en la Argentina no fue un hecho aislado, ocurrió también en Latinoamérica y ocurrió en países de Europa, pero lo cierto es que en los últimos años el proceso judicial de búsqueda de memoria, verdad y justicia, fue mermando. Es cada vez más lento, es cada vez menos intenso el interés de los magistrados y de los funcionarios en profundizar estas investigaciones. ¿Y eso por qué, doctor? Porque la sociedad argentina no es que los 24 de marzo se moviliza cada vez menos, es todo lo contrario. ¿Cuál es su lectura de por qué ocurrió eso o viene ocurriendo eso? Que me imagino se refiere, por ejemplo, a la celeridad de los juicios o la posibilidad de hacer juicios un poco más extensos o con más casos, de unir juicios y también pienso en la responsabilidad civil. Pero reitero la pregunta, ¿por qué cree que mermó? Y en primer lugar, por algunos mensajes muy contradictorios de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación con el 2x1. En segundo lugar, porque era el momento de avanzar sobre otra clase de responsabilidades. El golpe militar de 1976 no fue llevado adelante solamente por el ejército argentino. Hubo un montón de empresarios y un montón de funcionarios civiles. Pienso, por ejemplo, en los gobernadores y pienso en empresarios que se beneficiaron durante aquel tiempo. Pienso en papel prensa. Y no había una decisión política judicial de avanzar sobre esos procesos. Entonces, cuando se verifica, bueno, como ocurrió, uno puede estudiar mucho y analizar qué pasó en los 90. En los 90, cuando se dicta el indulto, y antes con las leyes de violencia de vida y punto final, bueno, se paraliza el poder judicial. Sin embargo, existía la posibilidad de seguir investigando, por ejemplo, la apropiación de niños. Pero el poder judicial miró para otro costado. Eligió investigar otras cosas. Y es cierto que ese proceso también de devolución de identidad de niños también fue, de algún modo u otro, demorado durante esos tiempos. Entonces, hay señales que el poder judicial recibe rápidamente y que por eso es necesario que el 24 de marzo, bueno, el 2 de abril, el 10 de diciembre, pero todos los días se le exija a los magistrados, se le exija al poder judicial atender las demandas de la sociedad. Y me parece que hoy está muy alejado del poder judicial de las demandas de la sociedad. Está muy alejado de los problemas de la sociedad. Y vamos a necesitar un poder judicial muy fuerte, no solamente para que atienda los delitos del pasado, sino también para que defienda fuertemente los derechos del pueblo en el presente. Que defienda los recursos naturales, que defienda el no abuso de las empresas que tienen casi un monopolio sobre los servicios públicos. Entonces, pero para eso es necesario que haya señales claras desde la conducción del poder judicial, pero fundamentalmente que sea escuchada el pueblo en sus demandas. ¿Podemos decir, doctor, que hay un límite cuando se trata de enjuiciar a los empresarios o a los poderosos económicamente y a los agentes de inteligencia o a los integrantes del aparato de inteligencia? Sí, hubo un límite, claramente hubo un límite. Yo puedo contar una anécdota, porque además hoy es un día muy particular para quienes durante muchos años pudimos acompañar a defensores de los derechos humanos. Yo recuerdo hoy a Chicha Mariani, fundadora de la Abuela de Plaza de Mayo, a Alfredo Bravo, fundador de Cetera y de la PDH. Pero también recuerdo particularmente a Héctor Timerman, que me pidió que lo representara en su momento, en el caso que había afectado a su padre, Jacobo Timerman, el director de un diario, que durante la dictadura fue intervenido. Es decir, fue el diario La Opinión. Sí, la dictadura tenía como medios directamente oficiales. Estaba el diario de Macera, que estaba también la agencia Tela, y el diario La Opinión, que fue intervenido y conducido por las fuerzas militares. Bueno, cuando fueron muy pocos los periodistas que se preocuparon por Jacobo Timerman, de hecho, fue víctima de una estigmatización violenta, y cuando sus hijos en el año 2006 me pidieron que los patrocinara en una demanda que tramitó en La Plata, y era nada más y nada menos que contra Jaime Lamones Marte, esta persona que mencionaba recién, Rodríguez Varela, ministro de Justicia, el entonces secretario de Justicia, las solicitadas y las editoriales que sacaban en ese momento, los diarios fueron terribles. Me acuerdo que Héctor Timerman las tenía colgadas en su cuadro, les decía homenaje a mis enemigos, eran sus colegas, los propios periodistas, quienes no le permitían o lo censuraban por reclamar justicia en torno a las torturas que había sufrido su padre por intentar ejercer el periodismo durante la dictadura. Y estos lazos de solidaridad que se tienen que generar entre aquellos que ejercían el derecho también, porque ejercer la protección de abogado durante la dictadura era antes de salir a la muerte, entre los periodistas también fue muy difícil. Estaba, sin lugar a dudas, el trabajo que hizo Rodolfo Walsh, también había algunos jóvenes que fueron brutalmente asesinados el 24 de noviembre de 1976, porque publicaba una revista que se llamaba Evita Montonera y fue la primera revista que denunció los vuelos de la muerte y frente a eso hubo un operativo de 200 personas comandadas por CAMS y Echecolás que le dieron muerte a todos los que estaban en esa imprenta. Y bueno, ese tipo de cosas, es importante recordarlas porque hubo un tiempo donde fueron todos ellos estigmatizados, después fueron estigmatizadas las madres, las abuelas, quienes reclaman por el juzgamiento de estos hechos y también quienes reclaman por los derechos sociales y la igualdad de oportunidades en el día de hoy. Ocurre eso. Entonces cuando uno ve esos discursos se preocupa. Doctor, le agradecemos por su tiempo, lo esperamos algún día aquí en el piso de desiguales. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, muy bien, testimonio importante. Respecto del carácter que tienen hoy, los procesos de memoria y verdad y justicia y el rol del Poder Judicial. Bueno, reiteramos esta mesa muy pero muy linda que nos honra, además de Lu, Patricio Contreras, ¿cómo anda? Bien. Bienvenido, gracias por estar. Un gusto. Está Aníbal Ibarra, jefe de gobierno, pero también fiscal que trabajó en casos de delito de lesa humanidad. Aníbal, bienvenido. Bien, ¿cómo están? Y Emilce Moller, una militante de toda la vida, víctima del terrorismo de Estado, también entre otras cosas. ¿Cómo andás, Emilce? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿por dónde quieren arrancar? A mí me encantaría que con lo opuesto, más allá de que recién nos metimos con Alejo Ramos Padilla en lo estrictamente judicial... Y que Aníbal iba acotando mucha información, ¿no? Porque cuando yo dije, hay nombres y apellidos que se repiten, dijo, sí, claro. O el camarón, el camarón. Claro, el camarón. No, y al día de hoy, al día de hoy hay familiares de exponentes de la dictadura. ¿Y cómo fueron cambiando? Porque lo decía Alejo muy bien. Los tiempos también judiciales. Y él mencionó el tema del indulto y tal vez sirva como ejemplo. Cuando Menem firma los primeros indultos, que eran de una segunda línea, digamos, que fue en el año 89, a todos los fiscales de la Argentina... ¿Vos eras fiscal en ese momento, Aníbal? Yo era fiscal en ese momento. Y tenía una causa que era justamente la de Menem de las lomitas que estaba Arguindegui, el acusado, por haberlo mandado a las lomitas a Menem. Entonces, el jefe de los fiscales, el procurador, nos manda una orden a todos los fiscales de la Argentina, federales, no cuestionar el indulto y hacer todo lo posible para aplicarlo. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? En ese entonces, solamente dos fiscales de toda la Argentina desobedecimos la orden y dijimos que era inconstitucional. Nos sumarearon, nos pidieron la cesantía... ¿Vos y quién más? Cañón, que era de Bahía Blanca. Un fiscal que falleció hace unos años. Excelente funcionario judicial comprometido con derechos humanos. Que lo conocía a raíz de esto. Bueno, lo que quiero decir es, ¿cómo fue cambiando? Porque en ese momento solo dos levantamos la mano y, insisto, nos sumarearon, hubo reacción, etc. Y dijimos que era inconstitucional. Cuando viene Néstor Kirchner y da el impulso a todos los juicios de verdad, ahí hubo una corriente judicial mucho más amplia que, no digo todos, ni de lejos, porque sigue siendo un poder judicial conservador, pero hubo una mayor amplitud en esos juicios. Por eso también el poder judicial muchas veces va en función de los tiempos políticos. Bueno, lo que tenés que tener en cuenta... A mí me parece, perdón. Sin obvio. Hay 1.115 condenados, ¿no? A esto no se llega sin mucho estímulo judicial. Pero por otro lado... Eso es mucho o es poco en función de lo pendiente. No, a mí me parece que es un montón. Falta muchísimo. Hay casi 270 causas en instrucción. Quiere decir que se están investigando. Pero hubo un acompañamiento del Poder Judicial. El problema son los límites, ¿no? O las concesiones que les van dando. Los tiempos... Ahora, por lo que cuenta Aníbal, depende mucho también de las decisiones políticas que se vayan tomando. Del clima de época también, ¿no? Las dos cosas. Claro. A ver, Emilce, ¿cómo la ves vos? Bueno, buenas noches. Todavía conmocionada porque vengo de la marcha, que fue una marcha muy multitudinaria. Y bueno, nos tenemos que poner en las cosas positivas, ¿no? Es cierto. Siempre a veces hacemos los análisis, está muy bien de todo lo que nos falta, pero hoy vamos a permitirnos hoy un día de reparación social porque pasáramos muchos tiempos en soledad. Cuando las sociedades no acompañaban, cuando no estaban las presiones políticas, cuando todos miraban para otro lado, las víctimas directas pasamos muchos años en soledad. Y eso te duele mucho. Te duele muchísimo. Porque lo que yo digo, me pasó a mí, lo que nos pasó no nos pasó a nosotros, nos pasó como sociedad a todos, ¿no es cierto? Pero los duelos y los silencios los pasábamos en soledad. O con un grupo muy chiquito, recordábamos las marchas, antes eran más tristes, de poca gente, de los organismos, con banderas en negro, en rojo, hasta que tenemos esto. Y hoy me permito celebrarlo, y celebrarlo conjuntamente porque celebramos la lucha. Si yo miro desde ayer a los mil y pico, es un montón. Si miramos lo que falta, falta mucho. Pero depende de dónde. Después de los años, yo me acuerdo, después del indulto, obediencia de vida, punto final, nosotros sentíamos que habíamos perdido todo. Era una desazón absoluta. No teníamos nada, nada. Y ahí empezamos con España, con el juez Garzón en España, con los juicios por la verdad, que fueron una cosa impresionante, pero por esa cosa de no bajar los brazos sin saber a dónde íbamos. Y bueno, llegó el kirchnerismo y permitió toda esta apertura y recogió todo el trabajo de los organismos de derechos humanos, de los militantes, de los abogados comprometidos con esto, y la política. Y bueno, se fueron alineando una serie de cosas y llegamos al hoy. Con las dificultades que día a día ustedes abordan y que nosotros también. Pero hay que ponerlo siempre en una contextualización histórica. Y eso es lo más importante a las nuevas generaciones, mostrarles que la marcha no estuvo siempre así, que no había un feriado, que no iban miles de personas, que tuvimos momentos de soledad y de mucha tristeza. Pero bueno, que seguimos. Yo pienso, nos observan desde el mundo por tanta lucha y demás, pero que una víctima, es cierto, todos y todas hemos sido víctimas del terremotismo de Estado, pero vos fuiste una víctima directa, que vuelvas de un 24 de marzo a una plaza con una sonrisa, es un... ¿viste? Es una transformación. Hoy fue muy emocionante, yo fui llevando la bandera de los comunidades desaparecidos y cuando se dio la entrada a la plaza... Es esa bandera, si se amplía el fondo de... Es esa bandera que no paraba de entrar, es impresionante con las imágenes de desaparecidos y desaparecidos. Y entonces, entrar, y toda la gente que te saludaba, se emocionaba, jóvenes, te saludaban, no a uno, te saludaban lo que significaba. Yo recuerdo una marcha del 24 de marzo en la ciudad de Mar del Plata, que sacamos globos negros para pedirle al camarógrafo del diario local que saque la foto a los globos para que no se vea que somos 15 personas en la marcha. Eso era en el año 90-91. Entonces, se me vino la foto de los globos negros, de la soledad. Yo tenía de la mano a mis chiquitos, a mis hijos, que yo lloraba porque tenía los indultos y que veía que se acababa la posibilidad. Y cuando hoy entré, la imagen de los globos negros se me resignificó. Y permítanme tener esa sonrisa. Sé que falta mucho, que tenemos muchas dificultades, que siempre hablábamos con Luciana. Pero hoy, un poco de poner en valor y ni siquiera el hashtag de No Son 30.000, porque también hay una explicación para eso. Bueno, ahora vamos a eso. Patricio, tu historia, mucha audiencia de la televisión pública la conoce, pero la dictadura de Pinochetes anterior, del 73, ¿te viniste a la Argentina escapándote de la dictadura? Salté del fuego a las brasas. ¿Por qué? Contá eso. ¿Por qué saltaste del fuego a las brasas? Porque al año de estar acá, fascinado con la ciudad de Buenos Aires, yo no había salido nunca de mi país. Tenía 25 años. Fue la primera vez que tomé un avión. Eso que ahora resulta tan cotidiano, incluso molesto, tener que tomar un vuelo, no sé dónde. Entonces fue un descubrimiento para mí que a dos horas de Chile estuviera en una metrópolis europea. Porque me quedé defendida por eso, porque mi plan era ir a Italia, ir a España. Italia por sus actores, porque nos marcaron mucho a nuestra generación, en Víctor de Gama, en Mastroianni, en Manfredi, en Toñazzi, todo eso. Entonces quería conocer ese país de gente tan histriónica, tan divertida. Y de repente me di cuenta que acá estaba lleno de italianos. Y lo tenía cerca. Tenía Europa, pero en castellano. Cerca de... Pero... Pero al año de estar acá, vino el 24, del 76. Y... Lo que yo recuerdo es ese día que caminaba por la calle Esmeralda, al llegar a Corrientes, y me llamó la atención que había un pequeño bar abierto transmitiendo el partido de Argentina-Polonia. Y habían todos los parroquianos comentando, encantados, apasionados con el tema que estaban viendo, que creo que ganó Argentina, ¿no? Y... Eso me llamó la atención, que no hubiera... este... conmociones en las calles, que no hubiera marcha, que no hubiera... protestas, cascotazos, algún tipo de... de... de represión a manifestantes, supuesto que... Pero no. Eso me llamó mucho la atención. Supongo que se debía a la práctica constante de la presencia militar en la vida política de Argentina, y un abandono total de la población por el gobierno de quien era la primera... Es cierto. dama. Ahora, Patricio, vos después sufriste la persecución en Argentina. ¿Cómo? O sufriste persecución en Argentina después. Sí, sí, pero leve, no... Tuviste un secuestro. Tuviste un secuestro, pero ya en las postrimerías de la dictadura del año 82, 82, 80... No, 80, 81, por ahí. Un secuestro de 36 horas que no sabía dónde estaba. Y... Fue una cosa muy impresionante, humanamente muy curiosa, porque me acuerdo, y no quiero ponerme en plan de héroe, pero me acuerdo que yo no sé si por... por contrarrestar un posible ataque de pánico o alguna desesperación, me mantuve absolutamente frío, diría. Y... hubo una... una mague de ejecución en un momento y yo estaba... bancándomela. Este... a tal punto que... el ruido de armas que hubo nos detuvieron en la calle Corrientes con toda la gente circulando y un compañero mío Augusto Kretschmar y yo contra la pared tanteado por unos civiles. Caminamos luego por la calle Rodríguez Peña hacia Córdoba y en una esquina Viamonte creo que era nos hacen parar. No podíamos mirar hacia atrás. Se sumó Muchacho Más un nombre a la comitiva y en un momento caminaba para adelante y hubo algún tipo de movimiento de armas y... bueno, será esto. Será este mi destino. Lo que lamentaba era que mis padres estaban acá de visita. Creo que era la primera vez que los invitaba y pensaba pobre, se van a volver con el cadáver de su hijo. Era un pensamiento optimista porque lo más probable que hubiera aparecido si es que aparecía era un basural. No iba a aparecer con la documentación encima prolijamente muerto. Entonces finalmente me llevaron a una... dimos muchas vueltas yo boca abajo en un auto que me metieron de cabeza me hicieron correr por la calle me agacharon mucho y me metieron de cabeza en la parte trasera de un coche y ahí yo pedí permiso para hablar y ahí yo creo que fue un tema de... me salvó la profesión el oficio tener conciencia de que esto no tenía que apelar. Que no fuera ni de soberbia ni de... ni heroico ni insolente pero que tampoco fuera llorón que no fuera una cosa avergonzosa indigna ¿Pero y qué le dijiste? Les pedí permiso para hablar y lo de actor lo del actor aporté en no ponerle punto a las frases lo cual lo dotaba de una cierta urgencia de un pedido pero desde un lugar en que asumía estar en un momento grave entonces pedí permiso para hablar ¿De qué querés hablar? Quiero decirles quién soy yo y empecé a tirar a manotear lo que podía yo estaba ensayando con Solea Silveira Emilio Alfaro Claro arrancaste a tirar nombres ahí también ¿No? Digo para saber quién podía llegar a preguntar por vos a buscarte Sí claro este bueno entonces empecé a pregunten por mí en la embajada de Chile en la embajada de Chile había un criminal a cargo de Barro Jarpa fascista de los más entusiastas en golpear a Salvador Allende y pero dije en la embajada en el consulado chileno pueden explicarle quién soy yo tenía un guión de la obra que estábamos ensayando pueden estoy acabo de trabajar en el teatro nacional Cervantes yo tiraba instituciones y realmente se aburrieron de escuchar ya callate para aburrir entonces me dieron muchas vueltas yo tenía conciencia de que no habíamos salido del centro y de repente entramos como en un un garage por los ruidos un montículo y se detiene en un lugar me me sacan la capucha tenía una bolsa de plástico me la pone y me dejan como 15 minutos ahí solo en el auto yo por los sonidos suponía que estaban cabildeando qué hacer conmigo entonces yo lo que más temía era que me llevaran para afuera a un basural y al rato volvieron bajate me bajaron yo no veía nada pero me bajaron corriendo dos pisos por una escalera a ciegas y me dejaron solo en una especie de garage yo de mi compañero no supe más nada escuchaba gritos de una mujer que yo no sé si estaba borracha o loca una mujer que a lo lejos dentro de este mismo ámbito gritaba realmente me me viene a ver uno dos aparecen por las voces y bueno vas a hablar qué quiere que haga vos sabés y me preguntaron por la única persona que yo entendí por qué venía Janet ¿quién es Janet? Janet había sido una pareja mía en Chile que una vez que vino el golpe ya había vivido en Los Ángeles en Estados Unidos varios años y estaba trabajando en Chile era actriz también pero estaba trabajando en una empresa americana como secretaria y en un momento dado el ACNUR el alto comisionado para los refugiados del mundo necesitaron una secretaria pero alguien que estuviera involucrada a fondo bueno ella era chilena así que decidió irse entonces ella tuvo un rol muy activo como chilena fuera de las obligaciones de la oficina te preguntaban por ella claro la única Janet que he conocido en mi vida ¿quién es Janet? y expliqué quién era una ex que trabajaba en Estados Unidos me hicieron desnudar me sacaron la capucha me vendaron muy fuertemente el bueno de los policías se preocupó de que respirara no vas a ahogar boludo y me levantaron ahí me hicieron desnudar y ese fue el momento más angustioso porque me sentía absolutamente indefenso me puse las manos en las bolas puse duro el estómago apreté el culo esperando la patada el castigo algo pero sentía que la cabeza estaba estaba absolutamente expuesta la cabeza yo sentía en la cabeza me van a dar un golpe no vino el golpe seguían con que yo tenía que hablar entonces vino uno y me obligó a hincarme yo desnudo entonces bueno vas a hablar o no vas a hablar si voy a hablar pero no de esta manera no se de donde salió ese texto y la actitud como de que manera porque de este modo usted me está faltando el respeto ahora si quedó una pausa si este boludo de donde viene me habían golpeado en en las costillas y yo creo que cuando le dije de esta manera quiero verle la cara le dije antes de de la frase final quiero verle la cara y él dijo el jefe dijo no sepa que querés ver no sé yo soy muy feo no me importa que sea feo lo que pasa que de este modo usted me está faltando el respeto ahora vos sos consciente patrillo que tuviste suerte porque lamentablemente digo y vos es mil se lo sabés muy bien no había una receta ni una manera de sobrevivir o de luchar ante ese error nadie nadie hizo nada para sobrevivir como nadie hizo nada para morir totalmente eso es lo que tienen todavía los militares que decir por qué decidieron sobre las vidas claro por qué con patrillo no y por qué con otros sí es totalmente bueno eso es cuando uno habla justamente a las nuevas generaciones de la dictadura hay que mostrar eso eso cuando a veces se banaliza la palabra dictadura hay que mostrar eso dueños de la vida absoluta de las condiciones humanas de la degradación del otro del otro convertido en una cosa en algo que ellos dominaban bueno eso era una dictadura no es cierto y bueno a veces hay que hablar como especifica con cosas tan tan gráficas tan dolorosas para las nuevas generaciones tomen conciencia de que cuando uno dice una dictadura no es la falta de restricciones una restricción de un uso de un barbijo una dictadura no es cierto o sea es esto una dictadura yo creo que perdón para redondear el cuento yo creo que los tipos no me castigaron no me siguieron acosando porque de alguna manera el subtexto usted me está faltando el respeto había un subtexto posible que era usted que es un caballero inteligente humano y bien formado no puede estar tratándome como un animal usted que si lo es yo creo que en el fondo se sintieron me parece que interpelados por eso y entonces me sacaron de ahí fui con la venda agradecí el ruido de las máquinas de escribir había una manuencia había gente y me dejaron como media hora en un rincón sentía la pared hasta que vino un señor que me dejó sacarte la venda era un policía de uniforme al cual yo quise abrazar porque me di cuenta que estaba en una comisaría estaba en un lugar institucional y acá está Patricio Contreras charlando en la televisión pública y narrando todo esto quiero recordar por lo que decía recién Emilce que hay un desafío enorme respecto de cómo narrar esto a las próximas generaciones y a las que hoy por hoy están formándose con conciencia crítica respecto del país en el que están la sociedad en la que están así que en el próximo en la próxima mesa vamos a charlar específicamente sobre eso este es el primer 24 de marzo sin Ebe de Bonafini y quisimos narrar esto en un informe qué buena piensa en la vieja Bolche esta vieja comunista qué sentimos cuando la gente piensa así o habla así de vos y siento lástima de esa gente que no nos conoce que no sabe que es ser madre de desaparecidos que no sabe qué significa este dolor transformado en lucha este dolor y este amor que por nuestros hijos que nos hace ser quienes somos que al lado de ese caso de marzo queremos contra mi toda nuestra vida el deprimido de las dudas que nos ha caído pero también el deprimido de la vida de todos ustedes pero que nunca más nunca más nunca más de matar a los dudas nunca más de matar a los dudas nunca más de la solución nunca más de la falta de la libertad pero que nos ponemos a la justicia compañera que es la una compañera que al cantar de la libertad soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado yo me muevo entre las cosas vos entre fantasmas cansados cuando la cárcel se desarma la penitencia fue amarte no se fuga uno para atrás se fuga para adelante queremos realmente un país independiente y no cada vez más sometido más postergado y más crucificado todo aquel que sufre injusticia ahí estaremos las madres todo a todo porque nuestros hijos cada mañana cuando nos despertamos nos dicen dale vieja por más que no les guste estamos por más que nos quieran tapar estamos y si nos matan seguiremos estando ustedes salieron de un patrullero y por qué está firmando si sale de un patrullero yo no estoy firmando a los patrulleros yo no estoy firmando pero no me tocan bueno vos me estás firmando anda anda firmando a tus cuatro anda me tenés mucho me traje a la mente venís a ver una gana la paz no viene con los detretos del indulto la paz no viene con los asesinos en la calle solamente vendrá cuando haga justicia y la va a tener que hacer el pueblo las madres no votamos mientras no haya un dirigente en el que creer no queremos más mierda queremos buena política política con principio impide el avance del cuerpo de infantería del personal de la policía federal cada uno de ustedes también hoy son nuestros hijos peleamos por ustedes para que no se vuelva a repetir pero para que todos tengamos un espíritu revolucionario la verdad es perro fiel que vive en todas las casas que muerde a quien no lo atiende y defiende al que no guarda el manjar que los corderos sueñan un día comer tenemos que cuestionarnos que la memoria tiene que ser pero una memoria muy combativa muy reflexiva y muy pensando por donde vamos a salir y como vamos a salir porque esto no es fácil está muy difícil pero no es imposible cosas más difíciles se han arreglado y se han hecho nadie pensaba que para las madres podíamos correr a Grindegui a los monedazos por la plaza de mayo está bien éramos locas porque nadie se le puede ocurrir semejante cosa sin embargo lo hicimos entonces compañeros no hay imposibilidad yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado yo me muevo entre la cosa vos entre plantar la calzado yo soy todo lo que recuerdo el último jueves antes de las elecciones del 83 en esa plaza de mayo en la que las madres marchan desde el 30 de abril del 77 hasta el jueves pasado y así seguir haciendo piensen dos minutos en eso no faltaron un solo jueves Ebe dice el próximo jueves es decir el jueves siguiente a las elecciones que recuperaban la democracia comienza nuestra verdadera lucha es decir Ebe entendió que la democracia iba a estar en disputa que venían efectivamente posibilidad de indultos de amnistías ni se sabía como se llamaba pero que también había que forjar el país que sus hijos y sus hijas por el cual habían peleado es decir que la lucha comenzaba efectivamente en democracia o por lo menos cambiaba de tal manera que requería que estuvieran allí las madres como hasta ahora marchando cada jueves Le quiero preguntar a Aníbal recién se lo decía durante el informe por tu rol si es que existió ese rol en el juicio de las juntas porque yo quiero que sepas que cuando la gente ve la película de 1985 dice uno de los fiscalitos es Aníbal Ibarra ¿eras? No ese es un mito urbano hermoso mito porque hay mitos espantosos pero ese a veces yo me siento incómodo porque hasta hubo periodistas que me decían yo me acuerdo de usted en el juicio de las juntas yo no sé cómo desmentirlo porque era dejarlo exponerlo claro no sé de dónde surgió tampoco si estuve y trabajé y yo pedí estar porque claro las causas de los chicos de los bebés secuestrados por la dictadura estaban dispersos y podía haber información común entonces se armó una comisión para que como fiscales trabajáramos en todas las causas yo pedí estar y trabajé ahí la conocía Chicha Mariani cuando el banco de datos genéticos yo me acuerdo que íbamos con un auto a provincia de Buenos Aires a hablar con familiares para que nos den sangre a convencer con una enfermera enfermera del Durán para tratar de completar posibilidades porque ahora está mucho más completo después de la participación pero en ese momento recién nacía el banco de datos entonces todos esos casos sí los trabajé pero no el juicio de las juntas donde es más yo en ese momento era secretario de cámara no era siquiera fiscal sí estuve en muchas audiencias y estuve en el día del nunca más de Estrasera ese día estuve allí que ¿qué sentiste en ese momento? tremendo fue lo sigo viendo ahora porque yo digamos lo escucho y lo vuelvo a escuchar y es una emoción tremenda porque es algo que él como él dijo ya pertenece a todo el pueblo argentino él lo potenció si se quiere pero después ese nunca más es nuestro con lo bueno y con lo malo porque quiere decir todo lo que había pasado yo tengo una digo una prima hermana desaparecida y como me dice que le pasó de estudiante secundario de nuestro colegio yo fui al colegio de Buenos Aires montones de chicos desaparecidos y siempre me acuerdo de Mariana Gallardo de 15 años se la secuestraron hasta el día y no se sabe o sea todo eso nos pasó para poder decir nunca más eso nunca más y eso significa una lucha hacia adelante o sea son como dos caras de una misma moneda pero bueno no estuve si participé y si tuviste vínculo con Estrasera estuve vínculo con Estrasera si si es más él me defendió en el juicio político y fue tu abogado fue mi abogado pero además quiero decirlo no lo he dicho creo que lo he dicho una sola vez cuando surge el tema de él defenderme me dice yo te voy a defender pero con una sola condición no te voy a cobrar un peso y no quiero un solo peso porque esto es por convicción o sea él pudiendo iba a ser un trabajo profesional y durísimo claro tuvo esa actitud conmigo es decir la verdad es que un reconocimiento y bueno por eso digo fue una etapa que después quiso cerrarse con obediencia de vida punto final indultos y después vino nuevamente el impulso con los juicios de la memoria de Néstor Kirchner y bueno aquí estamos como decía Luciana con mucho logrado mucho logrado porque además están en cárcel común muchos yo tenía un detenido hago una referencia y fui a a la cárcel y pasó delante mío Astiz a dos metros fue una conmoción en Saiza sí en Saiza estaba ahí detenido y pasó no pude ni decir nada y no sé si hubiera corrupción no importa pero fue una conmoción y digo en el fondo después decía está en una cárcel común qué bueno en un punto en un punto qué bueno y eso producto por eso de organismos de derechos humanos gente militancia ciudadanía gobiernos jueces fiscales también que lograron entre muchas cosas eso bueno vos decías no estuve en la fiscalía en el juicio de las juntas pero si estuviste 24 de marzo de 2004 en la ESMA fuiste una de las partes que impulsó la recuperación qué significa eso políticamente porque siempre hablamos de los juicios pero las políticas desde el ejecutivo son muy importantes sí y yo ahí quiero decir yo fui partícipe de eso pero fui partícipe por la decisión fue Néstor Kirchner y yo fui una semana de recuperar el predio de recuperar el predio sí que era se lo daba a la ciudad de Buenos Aires lo asumimos como espacio de la memoria y fuimos una semana antes a recorrerlo con sobrevivientes funcionarios fue fuertísimo eso y siempre me acuerdo que había un grupo de padres y madres de estudiantes vinculados a la armada que había un colegio allí adentro y querían acercarse y no y Néstor dijo sí, cómo no y fue y se acercó él y entonces no, porque el estudio miren el estudio va a estar garantizado pero en otro lugar acá va a ser un espacio de la memoria se los dijo en la cara en la cara perfecto no es que los esquivó nada fue y le dijo eso y la verdad que fue impresionante yo quiero decir todo aquel que quiera contarle a los hijos oír con jóvenes oír con gente adulta no importa el museo de la ESMA y parque de la memoria en Costanera Norte son lugares para reflexionar de dolor también pero también de cosas y adelante o sea que es una forma también como decíamos cómo se le cuenta claro es una forma también eso de contarle igual la recuperación fue algo tremendo tremendo como símbolo como símbolo de decir esto fue espacio de la muerte ser espacio de la vida y de la lucha porque tienen su lugar este hijo tiene su lugar abuela tiene su lugar madre es este y está el museo donde uno recorre y el dolor de sentir que tanta gente pasó por allí torturada violada que hubo nacimientos y en qué condiciones además tenemos que cerrar pero no quiero dejar de darle la última palabra a Emilce simplemente como decía este 24 que es el único feriado que saca a la gente a la calle me parece que es importante marcar esto que además de las cuestiones donde se celebra hoy le decía a Luciana en las escuelas y demás es un feriado que saca a la gente a la calle y eso le da una connotación y una responsabilidad a las nuevas generaciones cómo seguir saliendo a la calle tenemos muchas muchas deudas para seguir cobrando muchas deudas para seguir saldando hicimos mucho falta mucho yo creo que ahora me parece que además de las grandes cuestiones como la excesa y además me parece que a los jóvenes es importante achicarle esta distancia ellos ven 47 años y lo ven como una historia que se le viene dando y a mí me parece que hay que hacerlos vivenciar entonces quizás que vayan y que recorran el barrio en donde hay una placa y se dan cuenta que es el abuelo de un compañerito el que figura como desaparecido o la fábrica que está cerrada porque está cerrada y que pasó con los obreros que hicieron un reclamo me parece que hay que achicar esa brecha y que se sientan los jóvenes partícipes de que esto todavía no pasó tenemos el libro de Emilce la larga noche de los lápices relatos de una sobreviviente así que te agradecemos por habernoslo traído además y la mesa que viene tiene que ver con eso justamente Emilce Aníbal gracias gracias por compartir Patricio gracias Patricio muchas gracias vamos al corte y seguimos en este programa especial de desiguales en el día de la memoria gracias a ustedes bueno muy bien seguimos en desiguales vamos a compartir un informe que enseguida presenta Flor Alcalá hola Flor buenas noches ¿cómo va? buenas noches pero presentamos si te parece Lu a la segunda mesa del programa especial del día de hoy comenzamos de tu lado arranco yo los chicos y las chicas quedamos como pero no fue a propósito no pero puede ocurrir a veces está bien Ulises de la Orden está aquí con nosotros director del juicio un documental que tiene material el material real por decirlo de alguna manera de lo que fue el juicio de las juntas basado por supuesto en la película 1985 que se está inaugurando en este momento está Martín Legarralde también con nosotros vicedecano de la Facultad Nacional de La Plata profesor investigador de ciencias de la educación y Federico Milman que es docente de historia de Mariana Costa pero además es docente de escuela primaria y va a ser muy interesante charlar también respecto de cómo se está transfiriendo esta memoria y yo voy a saludar a la invitada que está de mi lado que es Karen Karen Maidana es integrante de la agrupación Nietes y es nieta ella de Orlando Víctor Galván desapareció en octubre de 1977 ¿cómo estás Karen? Bueno, presentamos documental Sí, les trajo una historia que es la historia de nuestra protagonista aquí presente la historia de Karen que forma parte de Nietes una organización que se formó en 2019 y que tiene ya a casi 130 nietos y nietas de todo el país entre 12 y 35 años así como estuvieron las madres y están las madres las abuelas y también los hijos ahora tenemos a les nietes que escuchaban la mesa anterior hablaban justamente del traspaso generacional y son quienes están también acompañando esta lucha de memoria de verdad y justicia vamos a conocer si les parece la historia de Karen que la estuvimos acompañando hoy durante todo el día Dale mi mamá tenía 11 años así que ella se acuerda de todo ella vio cómo se lo llevaron ella fue la que vivió un poco más a mi abuelo todas las anécdotas o lo que conozco y mi abuelo lo conozco por ella estamos en caseros al oeste del conurbano bonaerense vamos a conocer la historia de Karen Maidana ella tiene 29 años y es la nieta de Orlando Víctor Galván detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar la historia de la familia de Karen es la historia de una lucha que pasa de generación en generación bueno a él se lo llevaron el 19 de octubre de 1977 acá a Casero zona oeste lo hallaron en Berizola Plata y cuando nos dijeron la fecha y el horario de fusilamiento nos quedamos todos duros porque justo el día de mi cumpleaños a la hora que yo nací que es el 8 de diciembre a las 4 de la mañana él era el delegado de donde él trabajaba y estudiaba los derechos laborales para poder enseñárselo a sus compañeros o compañeras cuando lo desapareció tenía 33 años a mi abuela se lo llevaron en el 77 y en el 78 mi abuela agarró a sus hijos o sea a mis tíos y a mi mamá y salió a luchar salió a las calles no faltó nunca una marcha ya empezó a generar vínculos con los organismos fue a hacer denuncias se movió se movió salió mi mamá siempre desde chica me explicó y me contó y también agradezco eso porque me hizo parte de la historia que tiene que ver con mi historia y mi identidad yo tenía 14, 15 yo volvía del colegio me acuerdo que entré acá y estaba mi mamá hablando por teléfono llorando yo no entendía qué estaba pasando hasta que después me dijo encontraron al abuelo y después me dijo los restos porque claro una también a mí pasó como mientras crecía yo tenía la esperanza o la ilusión de que esté vivo el hecho de que hayan encontrado los restos te afirma te confirma que está muerto y ahí creo que pudimos empezar a hacer un cierre y poder tener un lugar a donde llevar una flota todos los 24 de marzo antes de ir a la marcha allá a Plaza de Mayo venimos con mi familia al río a dejarle una florcita a mi abuela y a mi abuelo mi abuela cuando se lo llevaron a mi abuelo en el 77 ella nunca dejó de buscarlo y ella estaba creída de que a mi abuelo lo habían tirado de los vuelos de la muerte que era en este río en el río de la Plata entonces cuando nada le dijo a todos mis tíos y a mis tías que cuando ella fallecía que creme en sus restos y que ella quería estar en el río porque ella quería estar con mi abuelo mi abuela falleció en 2005 un 24 de marzo volviendo de una marcha que es muy fuerte porque significativamente es como que ella murió luchando cuando falleció quemamos sus restos y trajimos al río en el año 2010 cuando restituyeron los restos de mi abuelo dijimos bueno al final mi abuelo no estaba acá entonces decidimos también cremar sus restos y traer sus restos acá para que estén juntos yo cuando era chiquita no entendía buscaba a mis abuelos boludo aquel día me dijeron no claro en el universo de los organismos de derechos humanos están las madres las abuelas los hijos y ahora se suman los y las nietes constame como es que surgen nietes como te sumaste vos nietes nace en 2019 más o menos bueno ante la respuesta de un gobierno completamente negacionista nosotros crecimos en democracia y nunca vivimos algo así y no podíamos creer que esté sucediendo que tengamos un presidente que esté negando los 30.000 o que quisieran darle libertad a los genocidas nos terminamos de organizar en la pandemia la pandemia nos permitió la virtualidad de hecho yo me sumé porque vi una historia de Instagram a mi me encantaría seguir el legado de mi abuelo seguir el legado de las madres de las abuelas sé que es una responsabilidad grande pero estoy dispuesta a tomarla y sé que mis compañeros mis compañeras también gran informe voy a obviar todo lo relacionado con San Lorenzo yo eso tengo que decirlo pero gran informe y gran historia Karen además las coincidencias de fechas que hay en tu familia es algo increíble hoy hace 18 años fallecía tu abuela claro un 24 de marzo volviendo de una marcha falleció mi abuela ¿y qué significa este día para vos? y es de hecho vengo de ahí por eso no tengo casi voz y bueno estoy como puedo con esta facha la verdad es que es un día impresionante es un día de lucha emocionante estuve cantando gritando llorando la verdad es que es un día muy emotivo y lo que trato de hacer es resignificarlo y si bien es un día triste también vivirlo con alegría le quiero preguntar a los docentes que tenemos en esta mesa porque Karen tiene 28 años pero en la escuela hay pibes de 15 14 pibas también por supuesto 17 años que por ahí te llegan con inquietudes o repitiendo eslogans que están de moda que pegan en la juventud ¿cómo se responde a esos chicos a esas chicas? Martín bueno una parte de esas preguntas en primer lugar hay que escuchar esas preguntas porque creo que hay una cuestión importante porque a veces pensamos que se trata de de dar en la tecla con lo que tenemos que decir y también hay una parte en la que hay que escuchar digamos ¿no? bueno ¿cómo se construyeron esas preguntas? ¿qué es lo que nos dicen los chicos y las chicas que llevan sus preguntas a la clase? ya de hecho que esas preguntas existan que esas preguntas tengan que ver con el pasado y que a veces sean preguntas que nos desestabilizan digamos eso es muy valioso en algún punto bueno en segundo lugar hay una cuestión que tiene que ver con la enseñanza y con que nosotros tenemos allí afortunadamente ¿no? bueno políticas educativas que han construido digamos un espacio para la escuela en el trabajo sobre la memoria desde hace bastante tiempo digamos ¿no? desde la ley de educación nacional de 2006 que establece que debe trabajarse sobre la transmisión de ese pasado la producción de materiales la producción de insumos para el trabajo de los docentes y también una fuerte una gran densidad digamos de producción de investigaciones que también nos permiten digamos un punto de apoyo para poder bueno de alguna manera receptar esas preguntas y trabajarlas con relación a los contenidos específicos claro ahora siempre el gran desafío es porque familias que conviven con la política o tienen una noción de la política por ahí es más sencillo ¿qué pasa con esas familias que no? Fede vos sos docente de primaria o secundaria de primaria ah bien chiquitos no tanto sí 12, 13 años de edad no de cabeza no para nada ¿y cómo se trabajan estas fechas? mirá yo hace un tiempo largo que lo vengo trabajando en séptimo grado y yo empiezo con historias de vida historias de cuatro mujeres porque también me parece que hay que darle un lugar a cuatro mujeres y a partir de ahí empezar a plantearnos preguntas y ver qué coincidencias había en la historia de vida de esas cuatro mujeres y ese es el punto de partida ver bueno ¿qué tenían en común? y empezamos a pensar con ellos y con ellas ¿qué tenían en común? y siempre sale algo de esto de bueno ellos luchaban por algo algo querían cambiar había algo del mundo que no les gustaba y que quería cambiar y un poco ese me parece también tiene que ser el centro de lo que queremos trabajar con ellos y con ellas de lo que fue la última dictadura que es que había un proyecto porque cuando yo les pregunto al principio ¿qué saben de la última dictadura militar? ¿quiénes eran los desaparecidos? que es un poco el eje los que estaban en contra ¿en contra de qué? de los militares ¿y por qué estaban en contra? no sé pensaban distinto ¿y qué es pensar distinto? bueno vamos a ver qué es pensar distinto ¿qué es lo que pensaban esos 30.000 militantes? y le ponemos la palabra militante y hablamos de qué quiere decir militante que es algo que se confunde con militar hay una reacción Luli lo decía en el comienzo del programa que a veces quizá en algún momento se autocontenía pero a veces se expresa mucho que es como que están bajando línea digamos ¿no? un poco con con mi familia no o que en la escuela no se metan con cosas que lo resolvemos familia adentro bueno con mi hijo no te metas es un gran eslogan de la derecha ¿no? con la educación sexual integral es el claro ejemplo pero también en lo que tiene que ver con derechos humanos ¿no? no sé si bueno en general hay bueno por un lado hay una historia larga de la escuela como un escenario donde se han disputado las memorias sobre la última dictadura militar en realidad desde la propia dictadura quiso construir en torno de la escuela una narrativa sobre ese pasado bueno la idea de la guerra y la guerra sucia circuló muy tempranamente en las instituciones educativas como relato oficial que la dictadura había construido sobre perdón y hay escuelas privadas que yo no sé ahora pero hasta hace muy pocos años las seguían sosteniendo escuelas religiosas privadas en las que medio que ahí el Estado no se meta ¿viste? ni siquiera con mis hijos que el Estado no se meta pero bueno en esa lógica digo por un lado la escuela no es un espacio aislado del espacio social digamos ¿no? del espacio social donde circulan distintas narrativas sobre el pasado el tema es que la escuela tiene una misión digamos una tarea que entre otras cosas está bueno hoy lo decía marcado por la ley digamos ¿no? por una ley de educación que establece que debe trabajarse sobre sobre el tratamiento de esas memorias digamos el trabajo sobre esas memorias y ahí hay un punto en donde digamos esto que planteabas vos respecto de con mis hijos no digamos y la cuestión familiar en general choca contra contra esa misión de la escuela digamos ¿no? la escuela en realidad lo que hace es garantizarle un derecho a esos chicos y esas chicas a conocer la historia de la que forman parte las construcciones y las luchas de la sociedad de la que forman parte claro digamos ahora Ulises estás insisto que se está inaugurando se está estrenando en este momento proyectando sí el documental el juicio que dirigió y que tiene material que pocas veces se vio respecto del propio juicio a las juntas el audiovisual es un recurso muy importante digamos ¿no? para llegar a otros públicos a otros segmentos o vos ¿cómo lo laburás? sí la película está hecha exclusivamente a partir de las 530 horas que grabó este canal en la sala de la corte en el año 85 a lo largo de las 90 jornadas que duró el juicio de las juntas militares que recordemos que no se transmitía en ese momento después había narraciones ¿no? había tres minutos sin sonido por día solo la sentencia se transmitió no recuerdo si en directo pero se transmitió y bueno el laburo fue verlo todo catalogarlo todo y a partir de ahí elaborar una historia que nos permitiera contar lo que pasó en los 70 pero también que nos permitiera contar y que la historia de la película lo que cuenta la película a partir de el juicio a las juntas es un proceso de justicia el inicio de un proceso de justicia del que todos tenemos que sentirnos orgullosos ahora Argentina 1985 recrea esas escenas ¿no? ¿qué crees que generó justamente comprender al menos que esa imagen haya existido en nuestro país? mirá yo creo que Argentina 1985 tiene un gran mérito es una gran película y además instaló el tema de juicio a las juntas no estaba en la agenda digamos ¿no? y creo que el juicio la nuestra mi película de alguna manera complementa porque trabaja exclusivamente sobre lo que pasó en la sala dentro de la corte y con los testimonios de las personas reales digo no es actuación a eso voy sí, sí, sí hay una característica que es que los testimonios están dichos todos a flor de piel no hay que olvidarse que la democracia tenía dos años de edad que los imputados los nueve comandantes de las tres primeras juntas todavía tenían poder sobre tropa y armamento o sea era una situación estaban condicionando la democracia en esos días absolutamente y en esas condiciones se hizo el juicio y en esas condiciones testificaron cantidad de personas más de 800 testigos y testigas que vinieron incluso desde el exilio a testificar y lo que produjo que es en el juicio está todo a flor de piel digamos es muy impresionante hay algo que dice Federico que me parece interesante Karen el desafío de el terrorismo de Estado no fueron hombres malos que porque tenían ganas torturaron secuestraron y desaparecieron o sea había un modelo para instalar ¿cómo ves vos ese desafío de las nuevas generaciones explicarles que ese fue el método que utilizó un poder el poder económico el establishment el círculo rojo como se denomina ahora para tratar de instalar ese modelo y es difícil no les voy a mentir es difícil poder trasladarlo transmitirlo ¿por qué? ¿con qué te encontrás? primero por ejemplo hablo de la experiencia personal de esta semana que fue una semana muy movida que fuimos a dar charlas a varias escuelas bachilleratos varias actividades participamos con mis compañeros y compañeras y no sé me tocó ir a un lugar que por ejemplo no sabía que era el 24 de marzo o que había sucedido entonces primero tengo que empezar por ahí o sea te voy a contar bueno qué sucedió el 24 de marzo y también sucede que suelen ser charlas aburridas para los pibes entonces ¿cómo te explico lo que pasó el 24 de marzo sin caer en algo que te aburra? entonces bueno ahí es como que tenés que ir buscando cosas didácticas cosas dinámicas lo que le llega mucho es bueno contar desde tu experiencia personal lo que decías vos claro y ver a alguien joven porque por ahí no es lo mismo que vaya mi mamá a dar una charla a que vaya yo y entonces ahí está la diferencia entonces se acercan me preguntan lo que me preguntaban mucho es ¿cómo viviste vos? no sé ¿cómo fue que entendiste que tenías un abuelo desaparecido? fue una pregunta que nunca me la había cuestionado y fue como wow entonces surgen esas preguntas que claro que son las preguntas que le surgen a ellos entonces a raíz de eso y a partir de ahí tenés que bueno ¿qué pasó el 24 de marzo? pasó esto, esto y esto mirá mi abuelo hacía esto, esto y esto y se lo llevaron lo desaparecieron y ahí es cuando tenés que explicar un poco por ahí con fundamentos más aburridos argumentos aburridos que es bueno mirá esto no tenía que ser así porque el Estado se supone que te tienen que garantizar protección no puede desaparecerte y bueno los crímenes de lesa humanidad son eso entonces como para que por la lógica ¿no? decir como mirá el Estado no puede suceder ponele que vos hoy por hoy vos vas a ayudar a un merendero y te desaparecen ¿por qué? no y el Estado es el que te desaparece entonces bueno es un desafío pero la verdad es que todo el tiempo te encontrás con cosas diferentes y nuevas y está bueno claro ahora ¿qué pasa con por ahí el chico la chica que te llega repitiendo un discurso de la casa o de las redes sociales o que escuchó en YouTube negacionista negacionista bueno y por ahí convenció porque su influencia te cuento completando lo que decían antes a mí me lleva más de un mes trabajar la dictadura desde todos sus ángulos porque me parece que es re complejo entender si no entendemos el proyecto económico esto ¿por qué desaparecía un delegado sindical una delegada sindical? o sea lleva tiempo es muy complejo el tema y me ha pasado hace bueno hace un par de años que una nena me vino con una noticia de una madre sosteniendo un cartel de los 9000 desaparecidos el primer número de la CONADEP etcétera etcétera dice mi mamá también dice que el número de 30.000 es mentira y trajo material para demostrarlo y es muy fuerte es muy fuerte porque ahí tenés que digo a todo el mundo nos llega lo sentimos el tema de distintas formas y aparte hay que saber que hay una traza ahí entonces le dije mirá lo vamos a charlar en la clase que viene hay veces algo que nos cuesta mucho a los docentes queremos responder todo ya todo rápido dar respuesta a todo lo que tenemos al lado y dije mirá lo vamos a charlar con tiempo yo creo que los docentes tenemos que estar muy bien formados y plantados entonces me puse yo a investigar un montón de lugares bueno a ver de dónde había salido el número 30.000 porque yo también lo asumiste lo asumí el número de 30.000 y empecé a buscar a buscar a buscar y traje esas fuentes que además hay algo que tenemos todavía a favor en las escuelas de la ciudad que es un diseño curricular que es lo que dice que tenemos que enseñar y cómo más o menos y que dice que hay que enseñar la dictadura lo que pasó con los desaparecidos o sea tenemos la ley de nuestro lado los docentes lo tenemos que conocer así como vamos a educación sexual integral y tenemos que saber que hay una ley que nos respalda también hay que enseñar a educar hay que educar en democracia y hay una ley que nos respalda y trabajamos con fuentes que es otra de las cosas que dice la ley que tenemos que hacer en ciencias sociales que es trabajar con fuentes le dije mirá este número sale de acá de acá de acá de acá pero bueno implica a veces eso ponerte a estudiar y pensar y repensar cosas y ver cómo se lo decís Ulises de tu disciplina cuál es el mayor desafío que ves respecto a este tema en las generaciones que vienen o en los segmentos a los que por ahí no le llega en general el discurso de volea mira retomando lo que decían antes de la película Argentina 1985 y mi película de juicio y del enorme acervo que hay de textos y de películas hechas sobre la dictadura y sobre la post dictadura creo que tenemos que contarnos esta historia y volvernosla a contar una y mil veces pero de distintas maneras de acuerdo al enclave presente hacer sonar muchas voces en distintos periodos de tiempo y volver a contarnos la historia que es una forma de ir generando identidad y a la misma vez ir conociendo la historia en toda la complejidad como decía él claro antes de cerrar Ulises ¿dónde se puede ver el juicio? el juicio se estrena a partir de abril todos los viernes a las 20 horas en el Malva y hay un ah muy bueno sí y hay un Instagram que se llama películas de Ulises que ahí iremos anunciando todas las proyecciones que se le sigan abriendo estamos tratando de hacerlo lo más amplio y federal que podamos siempre es muy difícil mostrar un documental obvio pero soy fan de los documentales así que ahí voy a ir gracias por haber venido a los tres gracias Karen también gracias Flor gracias si alguien quiere comunicarse con Nietes ¿cómo lo hace? tenemos Instagram que es Nietesorg que ese es el Instagram nacional si no Nietes Cava que es la regional de Capital y sí se pueden comunicar buen nombre a Nietes es como ganchero gracias hacemos una tanda muy breve ya venimos este 24 de marzo una programación dedicada a la reflexión a las 21.30 partidos voces del exilio la inmigración a España como una salvación que pasó realmente o sea que llevó a que yo haya nacido en España a las 22.30 una mirada honesta un fotógrafo cuenta los últimos 40 años de nuestra historia con imágenes emblemáticas más en estas épocas que necesitamos recuperar mucho la memoria a su término el avance de la nueva serie Las bellas almas de los verdugos vida y carrera periodística de Rodolfo Walsh no les alcanzó con matarse entre ellos que fusilaron civiles también estreno 31 de marzo el viernes 24 será otra fecha especial el día nacional de la memoria por la verdad por la justicia en la televisión pública ponete el cinturón con modo discreto mira tu home banking sin miedo desde la app BBVA tus datos se ocultan cuando tenés alguien detrás tuyo qué lindo cuando la ves BBVA creando oportunidades te invitamos te invitamos a la Kermes Carrefour una alegría fin de mes hasta el lunes 10% de descuento en un pago o 6 cuotas sin interés en todo electro 70% de descuento en la segunda unidad de vajilla insecticidas tierra y fertilizantes además 30% de descuento en todos los acolchados compra también en carrefour.com.ar protección antitranspirante o cuidado de la piel ambas nuevo antitranspirante DAV con un cuarto de crema humectante ahora enriquecido con óleo de origen natural que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel DAV 48 horas de protección sin dañar tu piel en Argentina implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias del país el que crea que una hora más de clase es una Argentina con más oportunidades que levante la mano el que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad que levante la mano los que piensen que 38 días más de clases es una Argentina con más aprendizaje que levanten las manos y si todos están convencidos de que el futuro es una Argentina con más inclusión también levanten las manos si las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática la educación nuestra bandera Ministerio de Educación Argentina Presidencia Hoy serán llevados al límite en condiciones extremas expuestos a entrenamientos exigentes altas temperaturas y estrés Rexona Clinical tres veces más protección y control del olor entregamos más de 90.000 viviendas en todo el país y detrás de ese dato miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia Primero la gente Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia con modo discreto mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA tus datos se ocultan cuando tienes alguien detrás tuyo qué lindo cuando la ves BBVA creando oportunidades para la selección bueno muy bien seguimos en desiguales queremos contarles lo que va a ocurrir a continuación en la pantalla de la televisión pública y tiene que ver con lo que recién conversábamos material audiovisual que da una mano muy pero muy grande para seguir comprendiendo los alcances de lo que significa un día de la memoria en la República Argentina y concretamente me refiero a partidos Voces del Exilio se estrenó hoy hoy 24 de marzo en Madrid se emite a continuación de desiguales aquí en la pantalla de la televisión pública y es la historia muy emotiva y desgarradora de un puñado de hombres y mujeres que se vieron obligados a emigrar para salvar sus vidas eran activistas políticos el peligro que corrían en aquellos años los hizo empezar una nueva vida en Madrid en España tiene la participación de Héctor Alterio y a lo largo de todo el film recita un poema de una manera muy conmovedora el poema de León Felipe que lástima tenemos tres minutos realmente pero no queremos dejar saludar a Silvia Di Florio que es directora de partidos Voces del Exilio Silvia ¿cómo estás? buenas noches hola buenas noches ¿cómo están? bien aquí muy yo muy bien muy contenta muy emocionada la verdad porque bueno hoy 24 de marzo acabo de regresar del estreno en sala de la película aquí en Madrid ¿cómo fue? ¿cómo se recibió? se recibió muy bien muy bien anoche hicimos un preestreno con 400 personas y hoy el estreno en una sala para 50 personas a sala colmada también así que muy muy contentos muy emocionados porque bueno en esta fecha además tan significativa y aquí en España donde el trabajo por la memoria recién comienza así que muchos españoles preguntando un poco cómo había sido el camino en la Argentina para reconstruir la memoria una Europa que también tiene historias de exilio no necesariamente terrorismo de estado aunque también por supuesto en el marco de la guerra civil española ¿qué es lo que crees que las voces del exilio aportan a seguir comprendiendo lo que significó el terrorismo de estado aquí en la Argentina Silvia? mira como yo digo para mí este documental es una ventana es una mirada son 14 historias 14 testimonios de personas que tuvieron que exiliarse hay padres y hay hijos está la generación de los hijos del exilio que también cuentan sus historias y digo que es una ventana porque creo que como recién también lo escuchaba decir a Ulises o sea ojalá se hagan muchísimas películas que sigan contando la historia y desde diferentes puntos de vista porque digo estas son historias del exilio en Madrid yo personalmente viví el exilio en Suecia y digo bueno hubo exilio en México en Italia en Francia en distintos países del mundo y las historias son diferentes también es diferente para el que pudo volver o volvió o para el que no volvió eligió no volver hay historias más más hay historias más fáciles bueno es como la vida misma pero básicamente creo que es un aporte o por lo menos mi anhelo es que sea un aporte un granito de arena para seguir reconstruyendo memoria Silvia gracias por tu tiempo y cortamos con vos y arranca aquí en la televisión pública partidos voces del exilio gracias bueno gracias a ustedes por más memoria por más verdad y por más justicia muchas gracias gracias ayer estaba viendo la extraordinaria cobertura del festejo de la selección de la televisión pública viste cuando messi dice conseguir esto no fue fácil no bueno yo pensaba inmediatamente porque ahora estábamos contiguos al 24 de marzo conseguir esta democracia nos ha costado muchísimo y hay que defenderla como le cuesta cerrar a caruso chicos nos vamos será hasta el domingo a las 9 de la noche chau 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 chau